¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y el video de hoy va a ser un poquito más cortito de lo habitual Y es que vamos a hacer un opening de cajitas, pero de cajas de plano seguro Porque aún tengo unas dentro de la cuenta secundaria, de hecho me falta un puntito para poder tener otra cajita Y dirás, ¿solo abrirás tres? Claro que no Porque debido a que se ha acabado el sistema estelar, también tenemos puntitos de la alba que nos van a poder permitir reclamar Uno y dos archivos de plano seguro de un montón de cositas que básicamente nos van a ayudar y también nos va a servir Y tiene las naves que estamos buscando, ¿ok? Así que venga, estamos aquí, tenemos esto, tenemos ya tres y cinco cajitas para poder abrir en el día de hoy Sin contar, obviamente, que puede ser un plano repetido alguna y vamos a por la sexta Así que venga, vamos a comenzar con las cajitas normales, ¿ok? Cabe recalcar que creo que dentro del derhub nos puede decorar cualquier tipo de nave Ojo, ojo, atento, la quimera, ok, ok, la quimera está muy bien, ¿ok? Está muy bien, ¿por qué? Porque los cruceros en esta actualización son muy, muy buenos Y quimera defensivo pues también nos va a gustar, ¿ok? El punto negativo de esto es que básicamente no tengo puntos, bueno, no tengo monedas próximas Así que cualquier cosa que me salga no lo puedo acelerar y tengo que comerme el tiempo, ¿ok? Dentro de esta cajita se puede obtener también lo que viene siendo la Thunderbolt, ¿ok? Y también la Ballena Solar, CV, pero no la Ediacaran, según veo aquí Pero bueno, la Thunderbolt es lo que más nos interesa en este momento Vamos a ver ya, segunda cajita del día de hoy Esperemos que nos toque algo espectacular Planos nuevos, planos nuevos, planos nuevos Hace 7.21 Ok, ok, no pasa nada Ya, hace 7.21, no sucede nada Esto vamos a agarrar aquí Perfecto, ¿sí? Perfecto, sí Y ahora nos quedamos sin monedas próximas Tercera cajita del día de hoy Muy atentos a ver qué es lo que nos sale, ¿ok? Atentos Atentos Hace 7.21 De nuevo el Hace 7.21 No No estás retrocediendo el video Lo que pasa es que sí Nos volvió a tocar el Hace 7.21 Dos destructores Al mismo tiempo Cuidado, ¿ok? Cuidado Porque en más de una ocasión Me ha pasado que me han salido 3 y 4 al mismo tiempo 40 Ok, bueno Era de esperarse Ok, tenemos la primera variante 25% No pasa nada Ok, estos son los que nos interesan Pero antes De abrir estos Vamos a agarrar un último Un último archivo tecnológico De los cuales Básicamente son De la propia tienda Vamos para allá Ok Atento 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 Viene 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 El caso Caso auxiliar Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Caso auxiliar Espectacular Tú sabes lo que es que no venga el caso Tú sabes lo que es que no venga el caso El caso auxiliar, ¿verdad? Es que puede ser que nos venga la variante D La más rota, ¿ok? Un segundo Ojo que se viene El 20% de probabilidad de poder conseguir el crucero auxiliar caso 66 En 3 2 1 Ahí vamos Ok Bueno 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 Bueno, era normal Sabes, tampoco me esperaba grandes cosas Tampoco Tampoco me esperaba grandes cosas Y bueno, pues después de un tiempo, chicos Seguimos con la investigación Porque no me quedan muchas monedas próximas Así que tuve que cortar el video Así que venga Comenzamos agarrando un poquito de los puntos tecnológicos Para el Calisto Y también El módulo de la Quimera Que bueno Está bien, ¿sabes? Son los primeros planos Un 20% de que nos toque un 100% Es muy difícil de que nos toque Así que venga Tenemos una cajita más Que no la podemos abrir Por ende No la vamos a hacer Se vienen las dos últimas cajitas de plano seguro Que son compradas por los puntos del Alba Ok Aquí adentro puede venir Una gran cantidad de naves que me interesan Por ejemplo El Calisto También tenemos la Thunderbolt O algún otro tipo de Bueno, de Constantino O cualquier crucero de batalla Que básicamente Sea bueno Para esta increíble cuenta Ok Seguimos viendo por aquí Todo esto Espectacular Entonces venga Vamos por allá Uno Dos Tres Se viene Atentos Atentos Estoy buscando la Thunderbolt La Thunderbolt O cualquier otra cosa nueva Que el vacío mágico no es nuevo Así que venga No pasa nada Ok No pasa nada De igual forma Tenemos puntos De investigación Para seguir abriendo Ya saben que La lógica O bueno La meta de aquí Es seguir abriendo Y seguir abriendo Cajas de planos seguros Yo lo que siempre les voy a recomendar Es que escojan Los puntos Tecnológicos Debido a que son como Cinco cajas Sabes Así que son Bueno Temas aparte Última cajita del día de hoy Echen la suerte Tiren la moneda Dejen en los comentarios Que nos puede tocar Y vamos En cinco Cuatro Tres Dos Uno Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Le damos Atento Atento Perfecto Última cajita Sé que puede venir algo fuerte Sé que puede venir algo duro Y como último Tenemos La raya Ok Ok La raya no está para nada mal Ok ¿Por qué? Porque es un plano nuevo No hemos tenido la raya Entonces Bueno Se agradece obviamente Tener la raya Así que bueno Plano nuevo Variantes nuevas Desbloqueadas Y bueno Pues se agradece Atento Por ahí Planito nuevo Y cosillas así Así que nada más chicos Esto ha sido todo por el día Y espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Y chao chao ¡Jua!